¡Soledad, Silvia, Verónica, Claudia, Adolfo llamaron a la Pregunta Loca y ganaron! Y tú, si tú, ¿aún no ganas tu millón de pesos que la Pregunta Loca sortea todos los meses? ¡Estás loco! Solo debes llamar al número en pantalla y responder una loca, pero muy simple pregunta. Y podrás ganar un millón de pesos o uno de los 31 CDs, uno cada día del mes. Gentileza de Feria del Disco, que la Pregunta Loca Marzo tiene para ti. Sí, hay un millón de pesos para soportar los gastos de marzo y 31 CDs con lo mejor de 5 sellos discográficos. La Pregunta de Marzo es la siguiente. Un náufrago debe escoger entre dos islas para sobrevivir. En una hay una tribu de caníbares ya extinguida y en la otra cocodrilos hambrientos. ¿Cuál escoge? ¡Qué fácil es! Llama y elige la alternativa correcta. Ya tenemos muchos felices ganadores, pero ahora te toca ganar a ti. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! El calor del verano a veces puede ser súper agotador. En especial si no estás cerquita del mar, si no estás en buena compañía, si estás aburrido. Pero tú olvídate de todo y anota este número que está en pantalla y vas a conocer gente súper especial. Te vas a acordar de mí. Llama a la línea chacotera. ¡Gracias! 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 En verdad no era tan tímido. Tan simpática como la Andrés o como la Bale. Esta es Tu Línea Chacotera Verano 2000. Se acaba el verano, pero sigue la chacota. Este viernes 31 de marzo, Tu Línea Chacotera te invita a despedir el verano 2000 con una tremenda fiesta. Una fiesta en la discoteca Laberinto. Y atención, todos los chacoteros que llamen al número que aparece en pantalla podrán ganar una de las 200 entradas gratis y mil tickets con un 50% de descuento. Y no es chacota, todos los días tendremos muchos ganadores. Llámanos ahora y asiste a este gran evento. Es una movida más de Tu Línea Chacotera. Se acaba el verano, pero sigue la chacota. Este viernes 31 de marzo, Tu Línea Chacotera te invita a despedir el verano 2000 con una tremenda fiesta. Una fiesta en la discoteca Laberinto. Y atención, todos los chacoteros que llamen al número que aparece en pantalla podrán ganar una de las 200 entradas gratis y mil tickets con un 50% de descuento. Y no es chacota, todos los días tendremos muchos ganadores. Llámanos ahora y asiste a este gran evento. Es una movida más de Tu Línea Chacotera. ¡Soledad, Silvia, Verónica, Claudia, Adolfo llamaron a la pregunta loca y ganaron! Y tú, sí, ya tenemos muchos felices ganadores, pero ahora te toca ganar a ti. ¡Soledad, Silvia, Verónica!